Continuamos aquí en Para Toda Mujer en nuestro último bloque y la vamos a presentar a ella que es la doctora Delia Rapp de Álvarez ella es la titular de la Fundación Mujer Doc, un placer tenerte acá en el programa Muchas gracias por invitarnos No, por favor, todos los años le invitamos a la doctora así que bueno, la verdad que es un placer tenerte aquí y justamente para que nos cuentes cómo están trabajando desde la Fundación Mujer Bueno, la Fundación Mujer sigue trabajando estamos desde el año 2011, seguimos trabajando bueno, la parte fundamental que ha sido creada para la prevención del cáncer ginecológico y mamario y promoción de la salud de la mujer y sobre eso tenemos varios programas uno la prevención del cáncer de cuello otro la prevención del cáncer de mama también vamos al interior a hacer estas prácticas donde buscamos a las personas con aproximadamente 15 o 20 días de anticipación se hace una preinscripción de manera que cuando la Fundación llegue pueda trabajar y abarcar a la mayor cantidad de mujeres posibles tenemos actividades culturales que a veces hacemos o té que al mismo tiempo son de beneficio pero que hacemos de manera que sea un baile plácito para la mujer porque el disfruto es parte de esto a veces hacemos cosas en el Teatro 25 damos conferencias estamos dando becas para gente que hace, por ejemplo, técnicos radiólogos que hacen mamografías que nos interesa que se especialicen porque son los que hacen porque los médicos leen las mamografías pero quienes hacen la técnica son los técnicos radiólogos que se especializan en hacer las mamografías también estamos dando desde el año pasado estamos dando alojamiento a las mujeres que se encuentran en tratamientos de rayos o de quimioterapia y que son de lugares alejados de la ciudad o sea que están alejados en la provincia que no tienen obra social y de esa manera nos aseguramos nos aseguramos que ese tratamiento lo pueda llevar a cabo porque va a tener un lugar en donde se aloja se aloja la paciente con un acompañante y brindamos las cuatro comidas ¿y en dónde está ubicada esta casa? bueno, nosotros la Fundación Mujer ha hecho un convenio con la Mutual Santiago que queda en la calle Pedro León Gallo a media cuadra de la calle Belgrano justamente por la proximidad de los centros en donde se hacen rayos y al mismo tiempo la accesibilidad que tienen a los colectivos que los llevan a los hospitales independencia o es regional en donde se encuentran los servicios de oncología que ellos realizan los tratamientos ¿esta casa, este alojamiento va a partir de cuándo que está aquí en Santiago? no, 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 no es de la Fundación esto es una Mutual como su nombre dice Mutual Santiago y que ya hace varios años existe nada más que han tenido la amabilidad de aceptar firmar un convenio con la Fundación para lo cual le hacen precio especial de manera que nosotros podamos abonarle el alojamiento de estas mujeres y tenemos que reconocer que la Mutual Santiqueña nos apoya brindándole mucha atención que sea llevadero su estadía les brinda la merienda de parte voluntaria de ellos el almuerzo y la cena colabora la empresa Loira Viandas y bueno, el alojamiento incluye el desayuno así que eso hemos agregado el año pasado y lo que sí queremos recordar a las mujeres de Santiago que necesiten o que estén en nuestros tratamientos que desde el año 2014 la Fundación Mujer tiene un banco de pelucas que presta durante el tiempo que dura el tratamiento y al cual, como ya empieza a crecer el cabello lo devuelven para ser usado por otras mujeres Qué lindo eso, ¿no? Bueno, justamente hace rato estábamos hablando con las chicas de Un Palito de Esperanza que ellos también hacen esto de la peluca que es algo muy importante para la mujer Claro, justamente Bueno, es parte de la calidad de vida de la mujer porque lo femenino en la mujer es justamente lucir su cabello y conversando con algunas pacientes justamente hace pocos días el drama de la mujer es presentarse en su familia sin el cabello entonces no es fácil enfrentar que no va a tener cabello entonces parte de su calidad de vida y de poder afrontar con optimismo ese tratamiento y decimos con optimismo porque las mujeres diagnosticadas a tiempo se curan entonces por eso nosotros tratamos de buscar a las pacientes y nuestra, como le decía, nuestra fundación trata de ir al interior nosotros en el mes de mayo hemos estado en Monte Quemado haciendo Papa Nicolau y mamografías y ya hemos traído dos pacientes para hacer biopsias que eso se encarga de citarlos y traemos las pacientes que figuran con lesiones que necesitan una biopsia aquí en la ciudad son estudios de alta complejidad y estamos trayendo a 12 mujeres que necesitan hacer ecografía y una mamografía que se llama con compresión o sea más focalizada a tres de las cuales las estamos trayendo eso a cargo de la fundación el costo de lo que es la ecografía mamaria y este estudio de manera de agilizar los turnos el día 15 de junio hemos estado en Loreto en Loreto también hemos hecho ¿qué tal la repercusión? la mujer, en este caso la mujer de Loreto se acercó ¿cómo es nuestro interior en cuanto a la recepción de toda esta información? bueno, hoy gracias a ustedes ya las mujeres del interior ya conocen las formas de prevención que es el Papa Nicolau y la mamografía para lo cual quiero resaltar que siempre tenemos el acompañamiento de la unidad sanitaria móvil del Ministerio de Salud porque tiene el mamógrafo entonces es la forma de que podamos hacer mamografías en lugares en donde sus hospitales no poseen este aparato y para la fundación sería muy oneroso no solamente comprarlo sino el mantenimiento y la actualización entonces como yo creo que tenemos que ser inteligentes todos los que estamos haciendo algo por la gente sumar esfuerzos entonces cada uno apoyar así como ustedes nos apoyan a través de la transmisión no es cierto que la gente se entere para qué está la Fundación Mujer y también quiero decirles que como les recordaba que hemos estado en Loreto el 15 donde se han hecho mamografías se han hecho 31 mamografías y hemos estado un solo día y hemos hecho 66 Papa Nicolau bastante bastante se hace y ahora quiero resaltar y que sirva también para que la gente se acerque el día 5 y 6 de junio vamos a estar en Los Telares en Los Telares en Los Telares justamente ¿en qué lugar específico de Los Telares? en el SIC en el SIC de Los Telares o sea en el Centro Integral Comunitario de Los Telares hemos sido invitados por la gente de allí tenemos el apoyo del director del hospital y del intendente también y de una enfermera que se llama Claudia Gallardo quien ha tenido la inquietud de invitar a la fundación y bueno vamos a estar el jueves y viernes jueves 5 y viernes 6 en donde vamos a hacer Papa Nicolau que hay aproximadamente 200 inscriptos ya para Papa Nicolau hasta este momento tenemos también ya las inscriptas ¿se dan tiempo para tantas personas en estos dos días? y tratamos de pedimos nosotros siempre cuando vamos de pedir dos consultorios en tierra que le decimos nosotros porque la unidad móvil tiene también un consultorio aparte de la mamografía no la abasto entonces trabajamos en forma simultánea pero quiero recalcar que la fundación hace los Papa Nicolau con la colposcopía por eso vamos médicos que somos especialistas en patología cervical porque hoy se ha visto que el Papa Nicolau solo o sea la citología por sí sola aproximadamente entre el 60 y el 66% diagnostica pero con el complemento de la colposcopía puede llegar a superar los 90 a 95% entonces es muy importante para que no se hagan citologías que falsos negativos entonces no quiero crear el pánico de que diga la gente me he hecho un Papa Nicolau y no me sirve no, sí sirve porque se supone que si se lo hacen solo todos los años este año a lo mejor la que no ha podido ser detectada no ha tenido ni seguramente ninguna lesión evidente porque si no sí hubiese salido nada más que estamos hablando porque ahora nosotros apuntamos ¿a qué? a lesiones iniciales porque tenemos nosotros el cáncer de mama no tiene todavía una prevención primaria que llamaríamos o sea que podamos prevenir el cáncer pero sí con la mamografía la detección precoz en cambio el cuello uterino sí es previsible es prevenible ¿cómo lo prevenimos? y porque con el Papa Nicolau se pueden diagnosticar lesiones de bajo grado que son lesiones tan iniciales ¿no es cierto? que no llegan a ser cáncer lo que se conoce vulgarmente como displasias pero displasias leve ¿no es cierto? o sí de bajo grado y entonces ¿en dónde se pueden encontrar estas lesiones que a veces son producidas por el HPV tal cual ¿no es cierto? y de esa manera de acuerdo a la edad hay lesiones que solas involucionan o se cura sola la paciente que no necesita hacerle algo ningún tratamiento si son lesiones de bajo grado el muy bajo porcentaje es el que evoluciona a mayor grado por eso es importante el seguimiento que las mujeres se hagan sus estudios y sigan de acuerdo a las indicaciones que se le da para el seguimiento que es la forma de que no se llegue a transformar en cáncer bien doctora ¿y cómo es el procedimiento de repente van a estar este jueves y viernes en los telares la mujer se hace el PAP se hace la mamografía ¿cuánto tiempo tiene que pasar para recibir el resultado de eso? bueno nosotros siempre que hemos trabajado a los 30 a 45 días estamos entregando los resultados bien ¿les sea domicilio? ¿tienen que ir a buscarlo? tienen que retirarlo en el lugar donde se han hecho o sea en este caso los telares en el SIC y también lo que queremos resaltar es que como nosotros vamos en una oportunidad no sabemos cuándo volvemos pero las mujeres tienen que seguir haciéndose y algunas no se van a hacer el día que nosotros estamos tratamos de trabajar o con los médicos del lugar que son generalistas para que aprendan a hacer el Papa Nicolau o con obstétricas que son del lugar de manera que ya quede gente preparada para seguir haciendo con la frecuencia que los requiere otra cosa nosotros cuando vamos también damos talleres adolescentes también damos charlas a la comunidad a las docentes y a la población en esta oportunidad vamos a dar es un tema muy candente la anticoncepción bien que nos adhiramos e instruir a todas las mujeres de todas las edades en la anticoncepción entonces nos han pedido un taller de sexualidad y lo vamos a hacer el día jueves cuando terminamos de trabajar porque nosotros trabajamos así salimos 4 o 5 de la mañana llegamos a las 8 trabajamos hasta la 1 ahí cortamos para un almuerzo una higiene empezamos a las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde al cabo del cual nosotros en cualquier centro comunitario que ellos tengan para esto en un salón damos charlas de prevención de cáncer de cuello uterino de mama con este caso vamos a dar de anticoncepción y también algo novedoso se ha sumado un técnico en la parte de higiene del trabajo y prevención de accidentes de trabajo en donde es un pasante que tiene la fundación y que va a dar un taller sobre esa temática en el SIC tanto para hombres como para mujeres para prevenir accidentes de trabajo como evitarlos y bueno nosotros en el interior podemos tener tanto podemos tener incendios podemos tener fumigaciones como protegerse cuando se realice ese trabajo ese tipo de los riesgos que pueda tener cada uno en su trabajo como prevenirlos porque los trabajos hay que hacerlos entonces este ingeniero este técnico porque todavía no es ingeniero va a ser ingeniero entonces se va a dar esa charla subamos o sea que nosotros estamos tratando de hacer conocer lo que hace la fundación tratar de que la gente resolver algunos temas que tengan dudas como en este caso que conviene que se adhieran más a la anticoncepción y y al Papa Nicolau y la mamografía por supuesto y en este caso sumamos este no es cierto este taller bien doctor y hay muchos casos de cáncer ya sea de cuello uterino de mama cuál es el que más prevalece aquí en nuestra provincia bueno en nuestra provincia como en todo el mundo lo que prevalece es el cáncer de mama que ocupa el primer lugar del cáncer femenino el segundo lugar ocupa el cáncer de cuello uterino pero que ocurre si bien en primer lugar el cáncer de mama que puede dar mayor cantidad de muertes la prevención evita porque por ejemplo tenemos Estados Unidos el país que más cáncer de mama tiene por su dieta que eso es tan importante pero es donde menos se mueren porque las mujeres se han adherido a hacerse sus controles periódicos y es lo que nosotros tratamos de hacer pero claro no es solamente que la mujer quiera adherirse sino que tenga en donde hacerse por supuesto y es por eso que la fundación sale al interior porque no es posible a veces son poblaciones alejadas en donde tenemos que llegar no es cierto no es fácil brindar un especialista donde no hay una densidad poblacional que lo justifique entonces salimos periódicamente a hacer ese tipo de actividad y con respecto al cuello nosotros tenemos una frecuencia porque la promiscuidad el inicio temprano de las relaciones sexuales todo eso favorece el cambio de pareja y que hoy se ha visto que es un cofactor obligado el HPV pero también tenemos que resaltar que el que tenga HPV que no obligatoriamente el 100% es contagio de pareja queremos aclarar hay otra forma de contagios también no es cierto y si bien es un factor obligado hay otros elementos que pueden contribuir al cáncer de cuello uterino y una mujer que tenga y se le detecte HPV no significa que sí o sí va a ser cáncer primero que hay virus que no son cancerígenos del HPV como por ejemplo el 6 y el 11 los otros favorecen pero si se hacen los controles periódicos pueden llegar a tiempo antes que evolucione ese proceso pre maligno y nunca llegar a tener cáncer y también es importante se preserva la maternidad se preserva cumplir el programa de maternidad que tenga esa mujer y no llegar a operaciones tan importantes como en el caso de mama una mastectomía o en el caso del cáncer de útero de cuello uterino sacar todo el útero y los ovarios bien doctora un placer tenerla acá con nosotros en el programa vamos a seguir hablando sobre estos temas que interesan mucho a toda la familia no solamente a la mujer porque están involucrados tanto los maridos como los hijos y demás así que le agradecemos muchísimo si jueves 5 y viernes 6 en los telares que se acerquen al SIC para hacer ¿en qué horario doc? para hacer papá Nicolau de 8 a 13 y de 15 a 19 perfecto doc muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias y estábamos acá con la doctora diría Rapp de Álvarez y llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer un placer compartir con todos ustedes nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 14 con la próxima semana un poco más de la próxima semana con la próxima semana y much water en el programa de la próxima semana y más que sí o la próxima semana y muy buena la próxima semana y amarga